El científico en jefe de Ingen, el Dr. Henry Wu, estaba fascinado con la posibilidad de crear nuevas especies al combinar los genes de animales y plantas. Esto lo empezó a ver así desde que aprendió que la inclusión de ADN de rana les dio la habilidad a los dinosaurios de cambiar de sexo. El 21 de mayo de 1997, este científico creó una planta híbrida, siguió experimentando con esto y en 2009 también creó otro híbrido. Años después de que el sueño de John Hammond se hiciera realidad y Jurassic World fuera todo un éxito, la popularidad del parque fue disminuyendo poco a poco, y en 2011 el parque tuvo menos ganancias que en años anteriores. Simon Masrani va a una junta el 4 de abril de 2012 con los miembros de la mesa directiva de su compañía, y todos están de acuerdo en que quieren una nueva atracción para Jurassic World, ya que esto puede satisfacer a sus inversionistas. Después de salir de la junta, Simon Masrani le envía un correo al Dr. Wu y le da luz verde para que éste cree nuevas especies de dinosaurios. El resultado de esto fue un dinosaurio híbrido genéticamente modificado, creado del ADN de varios dinosaurios y animales modernos. El proyecto para crear a esta criatura empezó en 2002 en el laboratorio Hammond Creations, poco tiempo después de la junta con la mesa directiva. Lo malo de todo esto es que el Dr. Henry Wu hizo un trato con el jefe de la división de seguridad de InGen, quien era Big Hoskins, para utilizar a estos dinosaurios híbridos como armas en futuras operaciones militares. Es por esta conspiración que el Dr. Wu-Man tuvo un secreto a la mayoría de los animales que usó para crear a este dinosaurio híbrido. Después de que Simon Masrani anunció la creación del Indominus Rex, las ventas de los boletos para el parque aumentaron de manera espectacular, y por eso Masrani pensó que esto ayudaría mucho a su compañía y al parque, ya que se nos dice en la película que los costos del parque estaban siendo muy elevados, pese a así tener buenas ganancias en general. El Indominus Rex es un híbrido que se creó al combinar el ADN de los siguientes dinosaurios, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Gigantosaurus, Tericinosaurus, Mayungasaurus y el dinosaurio Rugox. Además de que también se usaron animales modernos en su creación, como por ejemplo el ADN de calamares, ranas y algún tipo de serpientes. El Indominus Rex medía aproximadamente 12 metros 20 centímetros de alto, y de largo medía aproximadamente 15 metros. El híbrido podía correr muy rápidamente, de 32 kilómetros por hora hasta 48 kilómetros por hora como velocidad máxima. Cuando estaba confinado en su jaula, su rugido podía alcanzar hasta los 160 decibeles, que es tan fuerte como el sonido que un avión Boeing 747 genera cuando este despega y cuando aterriza. Tiene un cuerpo con una especie de picos o espinas que lo cubren, también tiene unos cuernos arriba de sus ojos, los cuales se piensan que heredó del Carnotaurus. Su piel es tan resistente y dura que puede resistir disparos directos de una matralleta Indolora o Minigun, al igual que resistió sin mucho daño un disparo directo de un lanzacohetes AT4. Tiene también unas garras con cuatro dedos y con pulgares oponibles, provenientes del Tericinosaurus. Las garras en sus dedos son muy afiladas, en especial las de su dedo de en medio. Sus brazos largos le permiten moverse de forma cuadrúpeda en algunas ocasiones. Este dinosaurio es muy fuerte, ya que un golpe fuerte con sus garras puede incapacitar a algunos dinosaurios. Esto lo pudimos ver con los Apatosaurus, los cuales esta criatura mató fácilmente. Fue capaz de cambiar de color para esconderse debido al ADN que tenía del calamar, asimismo usó esta habilidad como camuflaje cuando cazaba. El ADN de los calamares es el que ayudó al Indominus a crecer rápidamente. Su color de piel era como gris blanco y tenía unos ojos de color anaranjado rojizo. Los dientes del Indominus eran parecidos a los del Tyrannosaurio Rex, ya que este fue el genoma principal que usaron para crearlo. Sin embargo, los dientes del Indominus estaban expuestos como los de un cocodrilo. Debido a esto, sus dientes tenían formas variadas y tamaños diferentes. Es por eso que también algunos de estos estaban rotos. Esta criatura tenía un total de 74 dientes. Otra característica que heredó del Tyrannosaurio fue la fuerza masiva que tenía su mordida, la cual fue lo suficientemente fuerte para romper la girosfera, que se supone que era prueba de balas y estaba diseñada para proteger a las personas de los dinosaurios. Su mordida también fue capaz de romper el cuello de un anquilosaurio de una manera fácil. Su tamaño tan grande se le atribuye al ADN del Gigantosaurus. Sin embargo, algo que hay que mencionar es que el Indominus Rex debe crecer a una altura de 15 metros y medio, que es mucho más grande que cualquier otro dinosaurio que caminaba en dos patas, inclusive más grande que el Gigantosaurus. El ADN de rana que se usó para crearlo, el cual originalmente se planeaba que ayudaría a la criatura a adaptarse al clima tropical de la isla nublar, también le dio una increíble habilidad de poder regular su temperatura, haciéndose invisible para los sensores de su jaula. La criatura también tenía la habilidad de detectar la temperatura de otras criaturas debido al ADN de serpiente que tenía. Este mismo ADN se piensa que es lo que permite que el Indominus pueda abrir su boca y sus mandíbulas de esa forma tan amplia, ya que abre sus mandíbulas mucho más que cualquier otro dinosaurio terápodo. Finalmente el ADN de Velociraptor que usaron le dio al Indominus Rex una inteligencia muy alta, además de que también le dio la habilidad de comunicarse con los Velociraptors. Algunos ejemplos de su inteligencia es el plan que elaboró para hacer crear a las personas que había escapado de su jaula. También cuando se quita el rastreador de su cuerpo, el cual recuerda dónde lo habían implantado cuando era más joven. Aunque se supone que el Indominus Rex debe de cazar por comida, también caza por deporte. Este dinosaurio además de ser muy violento también mató y se comió a su hermana cuando apenas eran jóvenes, sin embargo estas características puede que no sean naturales y que se hayan provocado debido a la forma en que criaron en aislamiento a este dinosaurio. El que el Indominus Rex saliera de su jaula y creara tanta destrucción es la principal causa de que el parque cerrara, ya que mucha gente murió debido a los dinosaurios que escaparon. El Indominus Rex después de su escape desafía a los otros dinosaurios en la isla de forma sistemática. Esto resulta en la muerte de algunos dinosaurios y atracciones del parque. Después de que el Indominus Rex se da cuenta de cuál es su posición en la cadena alimenticia, este empieza a matar por deporte a cualquier cosa que se mueva. En la batalla final contra el Tiranosaurio Rex, en un principio parece que el Tiranosaurio va a ganar, sin embargo el Indominus lo supera ya que es más fuerte y justo antes de que el Indominus acabe con el Tiranosaurio, el Mosasaurus sale del agua y muerde fuertemente al Indominus Rex en el cuello matándolo. Algo muy interesante es que esta criatura no era un adulto todavía en la película y pese a ser muy fuerte, grande y feroz, este todavía no estaba completamente desarrollado, ya que se supone que de adulto mediría 15 metros y medio de alto y 19 metros de largo. Yo me imagino que si el dinosaurio hubiera llegado a su etapa adulta se hubiera arrasado con todos los dinosaurios en la isla y posiblemente hubiera buscado una forma de salir de esta. Personalmente me gustó mucho el diseño que vimos del Indominus Rex, ya que en mi opinión se veía genial, pareciéndose un poco a un T-Rex. Inicialmente se contemplaron otros diseños para el Indominus, sin embargo el que vimos en la película a mi me gustó bastante. Yo creo que el comportamiento tan mortífero del Indominus Rex fue causado debido a su crianza en aislamiento, además de que fue creado de muchos dinosaurios feroces. En un principio parece que el Indominus Rex mata por instinto, sin embargo luego parece que lo disfruta y lo hace solamente por el placer de matar, a diferencia de otros dinosaurios carnívoros que hemos visto previamente en la franquicia. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías el origen del Indominus Rex? ¿Sabías exactamente de qué animales y dinosaurios fue creado? Y por último, ¿te gustó su diseño final? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del Indominus Rex. Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale a like y compártelo para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Gracias!